Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar cómo es la corrección de los trabajos en los cursos online de Molinari Pixel. Aquí yo estoy en el curso de iluminación y vamos a ingresar a este trabajo, que es el trabajo final, que está enviando Mariana, que es una alumna. Fíjense que nosotros tenemos todo un diálogo, toda una propuesta previa al trabajo final, en el cual hay fotografías que sirven como inspiración, como documentación. Tenemos un diálogo acerca de cómo va a ser su trabajo final, cómo van a ser las características de ese trabajo final. Y finalmente, aquí llega el trabajo final junto con un relato de la alumna de cómo ha sido hecho. Vamos a Photoshop, vemos el trabajo final. La verdad que está bien. Hay una luz que viene desde atrás generando texturas, generando volúmenes. Hay cosas para mejorar, por supuesto, pero hay mucho material bueno sobre el que charlar. Pero se trata de un buen trabajo. Y aquí está la devolución final que nosotros le enviamos, la corrección al trabajo y los aportes que podemos hacer desde aquí para mejorar aún más el trabajo de esta fotógrafa. Así es que damos Enviar ejercicio. El ejercicio se ha grabado con éxito, dice aquí arriba. Y luego del trabajo de la alumna, vemos nuestras correcciones y apreciaciones. Esta es la forma en la que trabajamos todos los días corrigiendo los trabajos, las tareas de todos los alumnos de nuestros cursos online, para que ellos tengan un contacto bien cercano con la fotografía. Bien, me voy aquí a Notificaciones y sigo corrigiendo. Nos vemos.